Buenas, hoy os quiero hacer una reseña de un álbum ilustrado de una ilustradora que me fascina, Ana Juan, que es una ilustradora española, que tiene un estilo de dibujo muy oscuro que me encanta. Tengo casi todos los álbumes ilustrados que ha realizado y tiene un dibujo, como os digo, a mí me hechiza, es algo, es muy muy oscuro, hace unos trazos muy oscuros, diría yo que góticos no es un dibujo que a lo mejor a todo el mundo le gusta, pero a mí siempre me ha llamado mucho la atención los dibujos oscuros, esos dibujos tétricos, dibujos a lo mejor opresivos y hace unos dibujos que a mí me resultan fascinantes. Entonces con este álbum ilustrado quiero empezar a hablaros de Ana Juan, os iré enseñando todos los álbumes ilustrados que tengo de ella y hablándoos un poco de las historias, porque me gustaría que la conocieras, si no la conocéis ya, y para animaros también a conseguir sus libros, porque como os digo, para mí son unos álbumes preciosos y forman parte de mi colección de álbumes ilustrados y estoy muy orgullosa de tenerlos. La primera obra con la que quería empezar de ella es Snow White, Blancanieves. Es una Blancanieves muy diferente a la que hayáis podido ver, olvidaros de la Blancanieves de Disney, olvidaros de colores, de pajaritos, de enanitos, olvidaros de nada de eso, nada tiene que ver. Es un cuento y no es para niños, ya os lo digo, esta historia es una Blancanieves que no es para niños y es muy oscura y está realizada toda en blanco y negro. La historia en el fondo es Blancanieves pero tiene toques muy oscuros, muy tétricos, como os digo antes, muy opresivos por el tipo de dibujo que hace, porque la historia es prácticamente la niña, o sea, la misma, la niña, se queda huérfana pero lo primero, por ejemplo, ya su madre desea tener a una niña que tenga los labios muy rojos, que tenga tal, o sea, al principio se va viendo como es la historia, la pierde a su madre y su padre se casa con una mujer, que es su madrastra, y su padre al poco se muere y la madrastra se queda con ella. La historia al principio es la misma, la madrastra solo piensa en ella, en lo bella que es, en lo guapa que es, en cómo se está mirando el espejo, hasta que Blancanieves va creciendo y al final, lo que todos sabéis, el espejo le dice que hay una mujer más bella que ella y lo que decide es echarla de la casa. Pero ya no es lo... a partir de aquí la historia es mucho más diferente porque ya no es que la eche al bosque y un cazador detrás, sino que alguien de su casa la manda para que la... lo manda para que la echen a la calle y en su casa ya le habían dicho que fuera de los muros de su casa lo único que habían eran bestias. Entonces la primera bestia es la... este hombre que su madrastra le dice que se la lleve fuera y el hombre se quiere aprovechar de ella. Ella escapa despavorida y se encuentra a unos hombres pequeñitos, que se podían asemejar a siete enanos, y le pide por favor... y les pide ayuda y que por favor la cobijen y que la ayuden. Y ellos dicen que a cambio de eso tienen que trabajar en su... en su taberna, como camarera. Y ella trabaja como camarera, se va viendo, o sea, como os digo, todo con dibujos muy muy oscuros, ahora luego os lo enseñaré, y la madrastra va a apoyar ya porque obviamente el espejo le sigue diciendo que hay alguien más hermoso y la madrastra se quiere deshacer de ella, pero no con una manzana. Se intenta deshacer de ella pues con una jeringuilla, como si fuera que la droga. Y los enanitos que ven que ella sigue manteniendo su belleza pero que no se despierta, pues la exponen en la taberna y un hombre se enamora de ella y les paga a los enanitos y se la llevan. Y a partir de ahí es un final un poco trágico, es muy triste, o sea, a mí es desolador, no es un Blancanieves, como os digo. No es una historia para niños, es una historia con un final muy infeliz, pero a mí es que a Ana Juan me encanta. O sea, cómo expresa toda esta crudeza de toda esta historia que le pasa a Blancanieves con estos trazos que hace ella, me enamora. O sea, es lo que os digo, es una historia muy oscura, es una historia no es para niños, no es para todos los gustos, pero si os gusta ese estilo así oscuro, gótico y tétrico y no os importa que no haya un final feliz, os recomiendo este álbum ilustrado. Yo os recomiendo que os miréis más álbumes ilustrados de Ana Juan, que ya os iré hablando de ellos. Entonces, ahora os he contado un poquito de qué va. Es de la editorial Contempla, o sea, de Edelvives, de Contempla, que tiene una, no sé si es una subeditorial o qué es, que se llama Contempla. Y todos los libros de Ana Juan están en Contempla. Os dejaré en los comentarios un link donde podéis encontrar los diferentes libros que hay de ella. Y si queréis, ahora os voy a enseñar un poco el interior, si me acompañáis, venid por aquí. Bueno, ya estamos aquí cerca. Lo primero es ver que es un formato apaisado, no es el típico formato de álbum ilustrado, es un álbum de tapa dura. Y fijaros los detalles de todo, o sea, en brillo, en negros, como os digo, es una historia muy oscura. Vamos, son ediciones de calidad con un papel de un gramaje muy bueno. En las partes donde está la historia, el texto, aparecen figuras en negro, que son los diferentes personajes. Esta es la madrastra, Blancanieves de pequeña. Ya podéis ver lo que os digo del trazo. Esto es, no sé si es lápiz, carboncillo o el uso de ambos, pero es precioso. Pero ya veis que es muy diferente mirar la cara de Blancanieves. Cuando pierde al padre, aquí está Blancanieves y está la madrastra. La madrastra que se gusta mucho a sí misma y que ella es la más bella que nadie. Y, mientras tanto, Blancanieves va creciendo. Aquí la podéis ver. Y la madrastra se empieza a dar cuenta que Blancanieves es más bella que ella. Y decide echarla de casa con el que os decía que es el que trabajaba para ella y es el primero que se quiera aprovechar de ella. Claro, y ella nunca había salido de su casa y va viendo cómo es el mundo. Lo primero es el trabajador que intenta forzarla y ella consigue escapar. Mirar qué dibujo. Es que es precioso. O sea, dentro de la tristeza y de lo horrible que es la historia, estos dibujos a mí me parecen fascinantes. Hasta que ella llega a la casa de los que se supone que serán los enanitos. Que son los que le dicen que bien, pero que tiene que ayudar en el bar. Entonces, la madrastra se entera que ella sigue viva y que ella sigue sin ser la más hermosa. Empieza a vigilarla y se quiere deshacer de ella. Como puede. Pero va viendo que no puede deshacerse de ella. La gente que trabaja con la madrastra. O sea, es que mirar las caras es todo, o sea, tan oscuro. Hasta que ella se acerca, la madrastra, que Blancanieves ya la reconoce, y mirar lo que hace para que ella caiga en un sueño eterno. Y así se la encuentran los enanitos y solo se les ocurre exponerla en el bar. Hasta que llega un Mr. Prince y se la quiere llevar porque se enamora y se la lleva a su casa. Y no os quiero contar el final, solo os puedo decir que es muy triste, no horrible. Lo que le ocurre a la madrastra y un poco del álbum al final de la familia de Blancanieves. Como veis, también es muy tétrico. Entonces, es una historia muy, muy oscura. Como os digo, no está hecha para niños, no está hecha para todos los gustos, pero en mi caso, a mí, estas historias oscuras con los dibujos de Ana Juan me encantan. Y por eso os lo quiero recomendar. Espero que os haya gustado el vídeo y que os animéis a conocer más la obra de Ana Juan. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.